Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. Las vibras las queremos hasta arriba el día de hoy. Tu personita que hace tanto sabes que soy tu fan número uno, así que si las vibras ahorita están bajitas, no te preocupes, ya sabes que yo estoy para eso, aquí. Muchas gracias por darle click a este video. Una de mis metas principales es que pasemos un ratito bien padre a menos. Y para eso tengo una bolsita llena de buenas vibras que voy a mandar hacia ti directamente para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Oye, hoy estamos de que cumpliendo sueños. Yo desde hace varios años, cuando inició todo esto de hacer videos, de grabarse, me acuerdo haber visto las OGs, personitas que hacían videos para YouTube que hacían que si el tag de esto, el tag de la hermana, el tag de las 25 cosas que no sabías de mí. Todo ese tipo de videos de contenido que se hacía hace un buen de tiempo. Entonces yo llegué un poquito tarde a la fiesta y ya no se hacen, sí, ese tipo de videos. Como que en comunidad, YouTube, todos hacen el mismo tipo de tags y de tipo de contenido, como que ya cada quien está en su rubro. Pero yo siempre me quedé con las ganas de hacer ese tipo de videos, me parecen muy divertidos. Y como que una oportunidad perfecta para conocer mejor que sí a tu influencer de confianza. Algo así ha permanecido por medio de los trends, por ejemplo, en las otras redes sociales. Si prueban cierto producto, que si hacen cierto baile, pero pues nada como los videos originales. Y alguien, una personita preciosa que ahorita déjame decirte quién, comentó en uno de mis videos anteriores que estaría padre que hiciera un ¿qué hay en mi bolsa? Y me pareció que es el pretexto perfecto, nada más estaba esperando a alguien que me dijera una vez y lo iba a hacer. Es Borbolaca Beatrix. Cuatro personas le dieron like, así que pues eso me es más que suficiente. Entonces para eso te tengo el día de hoy el ¿qué hay en mi bolsa? Y pues ya, sí, esa es la introducción. Antes de empezar te recuerdo que tengo Instagram, sígueme por allá. Hacemos muchas cosas divertidas, hacemos reels y tomamos fotos y platicamos. Oye, estuve teniendo problemas con mis mensajes, así que si me enviaste un mensaje y no te contesté, ¿me lo puedes mandar otra vez por favor? Porque de repente desaparecieron todos mis mensajes. Ey, no, todo un rollo. Siempre he tenido yo problemas con los mensajes de Instagram, no sé si sea mi teléfono, porque no he cambiado de teléfono o qué, ¿qué estará pasando? Pero vamos a divertirnos un ratito por allá y ahí te espero. Y bueno, ahora sí, ¿qué te parece si iniciamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Quieres ver algo espectacular? Que es de borreguito, que es más como una tote bag, o sea, solamente es abierta, también me gustan de ese tipo. También tengo unas muy grandes que son como tipo acolchonaditas que compré de AliExpress. Esas las ocupo de hecho un poco más que esta, pero esta es la que es como un poquito más formal. Siempre he sido de bolsa grande, cuando empezó la moda de andar con un bolso de este tamaño micro, la verdad es que yo sufrí, me parece que son bonitas esas bolsas, pero no son para nada funcionales. No me gustan, nunca me han gustado y pues como pude, las usé, pero no, ya me rendí. Ya regresaron a aparecer las bolsas ya extra grandes y no podría estar más feliz. Esta podría considerarse como un tamaño mediano, yo según considero. Primero, vamos a abrir nuestro bolso. Este, como te decía, tengo aquí un par de neceseres extra aquí, pero yo ya tenía esta bolsa con cosas, entonces no sé con qué nos vamos a encontrar. Primero, ah, este, voy a decir los básicos de que es lo que llevo sí o sí, depende del tamaño de la bolsa. Como que van siempre conmigo, es mi celular, obviamente. Este, ya te voy un ratito con esta. Cambio de fundas muy seguido y también depende de la funda, es como que la temática del teléfono. Aquí está más o menos la temática de ahorita. Intento que todo esté bonito todo el tiempo, sí, si soy esa persona. Esta es una de mis cosas obvias, este, siempre andan conmigo. También, por ejemplo, aquí en mi bolsito de afuera, tengo mis llaves. Este llavero de aquí es de shopping. También tengo este de aquí, que es un espejito y también tiene aquí para poner una foto, que no le he puesto la foto de nadie. Este lo compré en una tienda, en el centro, en uno de esos artículos que se ven que son realmente de los noventas o dos mil y que quedaron como de stock. Me gusta muchísimo. Y, pues sí, mis llaves para entrar a la casa. Siempre las traigo. También que traigo por aquí, algo que siempre cargue. Obviamente, mi cartera básico, siempre anda conmigo. Aquí está, es una en color lila, metálica, me encanta. Este, traigo aquí, pues, mi identificación oficial. Aquí estoy yo cuando tenía mi cabello corto. Que mala idea es irse a tomar fotos cuando uno tiene un look tan drástico. Tengo aquí, pues, mis tarjetas de crédito débito. Por ejemplo, aquí cargo yo con... ¡Uy! Tengo unos boletos del metro, qué padre. Tengo esta tarjeta que tiene un cover. Estas estampitas son de la página de iCactasia. Tiene muchísimos tipos de estampitas para poner encima de tus tarjetas o de tus tarjetitas de transporte público. Este es de Patricio y dice, un precio razonable. Y por acá tengo, por supuesto, mi tarjeta de transporte público. Vivo aquí en la Ciudad de México. Es indispensable viajar en metro, metrobús. Porque, pues, la ciudad es un caos. Siempre hay que estar preparados. No sabes. ¿Y tú pensarías que cargaría mi tarjeta de transporte público normal? Por supuesto que no. Tengo al señor Harry Styles aquí. Todo bello. También la estampita. Es de iCactasia. Recomiendo mucho que sigas su página. Tiene impresiones y diseños y también como que acabados súper bonitos. Yo hubiera recomendado esa página aquí en mi canal. Pues sí, está este mi monedero, mi tarjetero más bien. Y que puedo rescatar de cargo siempre memoria USB. Traigo otro boleto del metro. Y también un billete de la suerte de 50 pesos. No sé si sabrás, pero estos billetes aquí en México hicieron furor. Porque tienen acolotitos. Están muy bonitos. Están morosos. Y además combinan con mi cartera. Y, pues, creo que tickets y cosas del estilo. Aquí no llevo cambio porque tengo otra cosita donde llevo solamente el cambio. Y también otra cosa que cargo aquí siempre para que lo tengan de emergencia es esto. ¿Qué es eso? Me preguntarás. Es un labial. Es un pandito. Que ahora verás, lo voy a abrir con mucho cuidado. Es un labial. Y va a ser swatch, pero puede ser que manche algo de aquí. Mejor no. Es un rojo oscuro. Y sí, tengo ese labial de emergencia. Y está bien que esté tan chiquitito. Porque, pues, a lo mejor, si nada más voy a algo muy rápido. Llevo mi celular, mi cartera. A veces no llevo mis llaves porque siempre hay alguien quien me abra aquí en mi casa. Esos son los dos, tres básicos. Ya después viene lo demás. Traigo siempre mis audífonos. Estos son manos libres. Me gustan muchísimo. Yo ya los recomendé en un video de Shopee. Y, pues, sí. Me encantan. Lo que sí es de que mi problema es de que se me salen mucho. No sé si es problema de mis orejitas. Creo que se salen su funda de carita feliz. Y también las fundas de Shopee. De todo lo que pueda, voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción los links. Y como si no fuera poco, también cargo con esto. Son audífonos, pero de cable. Cargo con los dos porque uso los dos. De verdad los uso, son unos audífonos sencillitos en color verde. Esta cosita en donde los guardo también es de... No, esta es de AliExpress. Y honestamente, aquí entre nos creo que me gustan más los audífonos de cable. También traigo esto. Es muy importante porque no sé si sabrás, pero yo estoy bastante... Tengo aquí este coso en donde guardo mis lentes de ver. Porque, de verdad, si no veo nada. Si nunca me los ves puestos, es pura y plena vanidad. Aquí tengo su pañito para limpiarlos. No es que no los necesite. De verdad, sí los necesito todo el tiempo. Y si me ves sin lentes, probablemente no te estoy viviendo bien con detalle tu carita. Tengo lentes de contacto, pero de verdad nunca he podido adaptarme bien a ellos. Es mi sufrir, de verdad. En cuanto pueda, me voy a operar de los ojos. Yo creo que sí. Necesito ir a checar bien qué onda, que si soy compatible con ese tipo de operaciones o no. Sé que hay niveles mucho más fuertes, pero sí me cambiaría la vida muchísimo si ya pudiera ver bien sin anteojos. También cargo con esto, este u otro, que es un poquito más bultoso. Si llevo bolsas grandes, llevo el otro. Y pues es eso, un palito para tomar fotos, selfies. Este, por ejemplo, que no tiene el otro, este que se agarra de cualquier tipo de superficie. Y lo puedes manobrar para que te tomes las fotos en cualquier lugar, cuando estés en la calle. Este es de AliExpress. Tengo esto porque sufro mucho de dolores de cabeza. Y siempre debo de traer mi medicina. Porque si no, me puede dar un algo en la calle. Este creo que originalmente es para los cables, para los audífonos. Pero yo lo utilizo para poner aquí mis medicinas. Esto también, sí, sé que me voy a tardar un poquito más. Lo tengo que cargar sí o sí. Traigo un cubrebocas. Un par de tickets. Uno de tienda parisina. Y el otro también. Por supuesto que sí. Ah, este también es mi indispensable. Es mi sanitizante. Compré yo este botecito y lo llené de stickers. Pues sí, todo el tiempo, ya sabes, desde aquel bicho. Pues es mejor sanitizar absolutamente todo. Y a ti antes de comer. Este también yo creo que son de mis básicos cuando traigo bolsa. Ah, y también, por último de mis básicos, es un monedrito. Aquí traigo monedas, cambiecito. Por el tipo de material que es como tiene metal en las orillas. Si agito mi bolsa, se escucha. Además, pues por odio las monedas y me es fácil encontrarlo. Pues eso, por alguna emergencia siempre es bueno traer cambio. Ahí vamos bastante rápido, ¿verdad? Yo sentí que me iba a tardar muchísimo. Bueno, todavía me falta. Creo que sí, ahorita me voy a adentrar a lo que cargo de Porsi. Primero voy a empezar con este neceser chiquito. Que este lo cargo cuando las bolsas son medianitas como esta. Cuando voy a salir con mis amigos y así tipo. Este neceser me lo regaló mi amiga Andrea Fanny. Este. Un saludo. Traigo como que todo lo que tiene que ver con beauty. Esto de aquí que me encanta desde que lo compré. Creo que en shopping. Pero cuando había envíos nacionales. Es todo un tema lo del shopping. Creo que no lo hemos platicado en este canal. Tengo varias cosas que opinar. Tú déjame aquí en los comentarios si quieres escucharlo. Vendrá pronto. Pero sí, estos son unos labiales. El primero, el primer color ya me lo acabé. Está totalmente seco. Y quiero buscar este preciso color para ver si lo venden en tamaño grande. Es el 208 de Mansley. Que es un tono un poquito más neutro. Y tengo este. Los dos son líquidos. Que es un poco más oscuro. Y pues eso, parecen audífonos. Están súper cute. Me encantan. Y pues los traigo para cualquier retoque. También traigo un gloss. Chiquito, chiquito. Una cremita de manos. Algo gracioso aquí es de que por ejemplo en mis bolsas pequeñas. En todas tengo cremitas de manos. Chiquitas como esta. Para que meta esas cosas básicas que siempre ando cambiando de bolsa en bolsa. Pero siempre traiga cremita de manos. Pero esa es la que siempre traigo. Además de que me encanta como huele. Es de Natura Eco. Que dice que es pulpa para manos. De la Amazonia de Mocha. También traigo chicles. Algo muy importante es que traigo estos papelitos para quitar el exceso de aceite. Es de la marca PX Look Cosmetics. No sé, la compra en el centro. Y pues son estos papelitos que te quitan el exceso de grasa. Así que te lo pones. Cuando andas en la calle ya después de un rato. En la zona T o donde a ti te salga grasita. Y pues ya te la quita. Que me acabo de maquillar. A lo mejor le quité el exceso de aceites a la base. Salen buenos. Me gustan. Pero lo que sí. No sé si llegas a notar que estas dos cosas están algo maltrataditas. Porque un ratito tuve esto así suelto en la bolsa. Y se me atrató mucho. Entonces por eso fue que empecé a poner las cosas en neceseres. Para que tus cosas se mantengan siempre bonitas. Y por último en este neceser tengo este artefacto que me lo regaló mi mamá o mi tía. No me acuerdo. Que es para que cuando vayas a un restaurante o a algún lugar público. Y que no tengan percheros o algún lugar donde poner tu bolsa. Solamente lo descansas así. Sobre una mesa. Y aquí cuelga tu bolsa. Me ha sido útil bastante. Sí lo utilizo. Por eso lo mantengo en este neceser nivel 2. Cosas que necesito pero pues no tanto. Antes de seguir con el otro neceser voy a acabar con las últimas cosas que veo aquí en la bolsa. Tengo esto de aquí que es un cable con la conexión de mi celular. Y también esta batería que es de Hello Kitty. Una kitty batería. En una bolsita en un monederito de Bratz. Es obvio por si se me acaba mi batería. O alguien necesita lo traigo siempre aquí conmigo. Está chiquito, compacto y pues salva de muchas. Porque cuando andas por ejemplo tomando fotos o en la calle como que documentando muchas cosas. Y vas a un lugar muy divertido. Se acaba la batería muy rápido. Y aquí está nuestra salvación. En esas ocasiones es cuando lo saco. Tengo un espejo de la torre Eiffel. Porque pues me gusta toda la temática de París. Es muy importante siempre traer un espejito por cualquier cosa. Si traes la pestaña en postiza pues para que por alguna emergencia te veas qué onda. Pero aún así no sé si te acuerdas que cargo en mis llaves de hecho un espejito pequeño. Entonces pues si no encuentro o se me olvida este espejo pues no pasa nada. Aquí traigo. Traigo mi perfumito de 200. Siempre lo cargo. Mi favorito últimamente es el de Powdery Orange Flower. La verdad ya se me olvidó qué perfume es. Me parece perfecto para traerlo en la bolsa. Este video no es patrocinado para nada. Pero genuinamente me parece que es muy bueno. Como tiene la tapita de imán no corremos peligro de que haya un accidente en la bolsa. Y pues ya para que siempre olamos rico. Ah y también tengo aquí un cubrebocas de emergencia de KF94. Desgraciadamente estamos todavía aquí en la Ciudad de México. Entre que sí, no, sí, no con los cubrebocas. Que si estamos en semáforo que ya no, quién sabe. Yo por lo mientras siempre traigo uno de emergencia. Y ahora sí este neceser más grande que tengo acá. Este es de Aliexpress. Muy bonito. Estas sí son cosas que tú dices ¿A poco traes? Y yo digo sí, yo siempre estoy preparada. Vamos a ver qué encontramos. Traemos más labiales. Más labiales. Eso obviamente es de que seguramente lo traía en la bolsa de que usé ese biel labial. Y después pues lo terminé metiendo aquí. Más productos de labios. Más productos de labios. Otro gloss igual que el otro pero en otro tono. Tengo también aquí palillos individuales. Embolsados. También traigo una libretita para escribir aquí mis ideas. Este... A veces cuando tengo que comprar cosas. De hecho traigo una libreta con las cosas que tengo que comprar anotadas. Este... Pero sí, por si acaso. Ah, por ejemplo aquí está. De cuando anoté que... A mi amiga Andrea le gustaba el perfume de Dozier Fruity Almond. Ahí está. Sí me sirvió para algo. Traigo una... Dos plumas. Esta de aquí en lila con detalles en dorado es de Walmart. Y esta de acá de Kuromi es de Shopee. Me parece. Una es de gel y otra es normal. Pero pues yo traigo dos por alguna razón. No sé. A veces se me juntan. No tengo explicación por las cuales traigo dos. Y por último. ¿En serio? Ah, es que saqué mi cepillo de dientes para lavar. Bueno, normalmente traigo pasta y cepillo de dientes. Y traigo por último un neceser dentro del neceser. Este es como un monederito. Y aquí cargo este... Un corta uñas de Hello Kitty. Esto de aquí que son unas limas. Este... Ay, nada más traigo una ya. Ay, qué triste. También traigo ligas. Pequeñitas. Una grande para todo mi cabello. Y otras por si me quiero hacer unas trencitas. Así chiquitas. Y también traigo pasadores. Tanto de estos largos. Como unos chiquitos, chiquitos. Que son cortitos. Que me parecen la cosa más adorable. Esos, no sé. Por si me quiero recoger el fleco. O poco cabello. Porque pues la verdad es que no se ven como que recojan mucho. Todo cortito. Y sí. Eso cargo en este... Este... Monederito. Ni me acordaba que traía, la verdad. Les voy a ser sincera. Este... Pero, o sea, si me hace falta. Seguramente voy a acordarme que lo traigo. Nada más que voy a tener que buscarlo. Entre todos estos necesarios. Y creo que ya sería todo. Déjame buscar por si acaso. A ver si hay algo, otra cosa. Es que luego se le rompen el forro de las bolsas. Puede ser que se la haya roto. Creo que no. Aquí tengo otra bolsita. Ah, sí. Traigo más tickets. Este ticket es de Office Depot. Seguramente cuando imprimí mis fotos para el video anterior de... En donde bordamos fotos para regalar en San Valentín. Si no has visto ese video, velo a checar. Y... ¡Ay! Traigo un anillo. Es un anillo de estrellas. Súper bonito. Que me lo quité porque al ser estrellas, este tiene picos. Y esos picos se atoran con todo. Está bonita la idea, el concepto, pero pues no lo recomiendo. Este tipo de anillos. Y creo que ya, ahora sí, sería todo. Ya está vacía mi bolsa. Y pues aquí tampoco, afuera, no tengo ya nada. Esto sería todo por el video del día de hoy. Eso es lo que hay en mi bolsa. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Ahora ya sabes un poquito más de mí y de mis hábitos, costumbres, mañitas. Si tienes alguna petición de uno de estos videos clásicos de inicios de YouTube, déjalo aquí abajo en los comentarios, por supuesto. Y lo haré con mucho gusto. Te quiero muchísimo. Y yo ya me voy, pero no. Sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo, en donde dice suscribirse. Y también pica la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Ya sabes que tú y yo tenemos aquí una cita cada semana con un nuevo video. Bye. Te quiero mucho. Bye, 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 bye. Bye.